Hola Javones, bienvenidos a una clase más de matemáticas 4 de un décimo grado de BCH, la lección expresiones algebraicas, la unidad de álgebra. Mi nombre es Franklin Fugón, siempre es un gusto acompañarles en su proceso de enseñanza y aprendizaje. Hoy analizaremos la clase número 9, resolución de sistemas de ecuaciones con dos variables, específicamente el método algebraico. El objetivo es resolver sistemas de ecuaciones en dos variables. Dentro de los métodos algebraicos hay varios y en este video utilizaremos el método de eliminación. Los materiales son libro de texto, cuaderno, lápices, entre otros. Recuerden que estamos en un pequeño curso propiedad de ético con el fin de mejorar las competencias matemáticas y así pues tener la menor cantidad de dificultades posibles en la vida universitaria. Iniciaremos con la resolución de sistemas de ecuaciones con dos variables. Ya les mencionaba que vamos a ver el método de eliminación. El método de eliminación se utiliza eliminando una variable para luego encontrar el valor de la otra. Y luego teniendo este valor pues se sustituye en una de las dos ecuaciones y encontramos ya de manera directa los dos valores de nuestras variables. Alguna sugerencia para resolver los sistemas de ecuaciones con dos variables es el siguiente. Observar los coeficientes de cada variable en cada ecuación y necesitaremos sumar el opuesto de una de ellas para eliminar la variable. Es decir, si tenemos 5x en la otra ecuación debemos de buscar de tal forma que nos quede el opuesto. Menos 5x para poder eliminar esa variable y trabajar con la que nos queda. Como segundo punto sería cambiar una de las ecuaciones por su opuesto sumando y resolviendo para la variable que nos queda. Como tercer punto tendríamos sustituir el valor de esa variable que acabamos de encontrar en una de las dos ecuaciones iniciales. Y como cuarto punto obtendríamos ese segundo valor o el valor de esa segunda variable que tanto esta como la anterior satisfacen las ecuaciones iniciales. Muy bien, iniciemos con un pequeño ejemplo para que podamos analizarlo lo que hemos venido hablando. El ejemplo número 1 dice si resuelve el siguiente sistema de ecuaciones. 3x más y va a ser igual a 4 y 2x menos 4y igual a 5. Muy bien, veamos la solución como nos quedaría. En este caso debemos de buscar una de las ecuaciones que sea múltiplo del otro en el caso de los coeficientes que estoy hablando para poder eliminarlo. Aquí tenemos 3x y aquí tenemos 2x. Por acá tenemos más x más y. Y en este tenemos menos 4y. Todo esto igualado a 4 y a 5 respectivamente. Pero estos valores pues no son tan relevantes al momento de iniciar el proceso. Lo más conveniente es multiplicar esta por 4 para generar un 4 aquí, 4y. Y de esta manera sumarlos, al momento de sumarlos poderlos cancelar. Que es justamente lo que vamos a hacer, 4 por 3x por, bueno, más 4 por y. Y esto va a ser igual a 4 por 4. Recuerden que este 4 en realidad multiplica a los primeros dos factores y también al que está al otro lado de la igualdad. Entonces esto nos quedaría 4 por 3, 12x. 4 por y. Nos quedaría 4y. Y esto va a ser igual a 4 por 4, 16. En la otra ecuación solamente la vamos a colocar tal y como está. 2x menos 4y igual a 5. Ahora sí, ya podemos sumar. Y al sumarlo nos va a suceder lo siguiente. Se va a cancelar tanto este 4y como el menos 4y. ¿Qué fue lo que nos quedó? Bueno, 12x más 2x. Recuerden que lo estamos sumando. Nos va a quedar 14x. Esto va a ser igual a 16 más 5. 16 más 5 es 21. Entonces nos quedaría. x va a ser igual a 21 entre 14. Simplificando un poco, tanto el 21 como el 14 nos va a quedar que x es igual a 3 medios. Este es el valor para x, ¿verdad? Ojo con esto. Este es el valor para x. Ahora, este valor para x lo vamos a sustituir en una de estas dos ecuaciones iniciales. La que ustedes consideren idóneo, ¿correcto? No importa cuál elijamos. En este caso yo voy a elegir la primera. 3x más y igual a 4. Y aquí está este valor de x. Lo voy a quitar y voy a colocar 3 medios. 3 por 3 medios más y igual a 4. 3 por 3 nos va a generar 9. Y 3 por 2. 3 por 3 es 9. Y el denominador queda 2. Porque nos quedaría 1 por 2 es 2. Más el valor de y igualado a 4. Ahora, este más 9 medios va a pasar al otro lado con su operación contraria. Es decir, a restar. Y recuerden que nos quedaría como negativo 9 medios. Pero este 4 lo voy a convertir a 8 medios para que sea suma. Bueno, en este caso resta de fracciones de igual denominador. Entonces nos va a quedar 8 menos 9. Nos va a quedar menos 1. Menos 1 medio. Y igual a menos 1 medio. Y aquí tenemos el valor de x y el valor de y que satisfacen estas dos ecuaciones que teníamos inicialmente. Y de esta manera tenemos la respuesta que sería el valor para x, 3 medios. Y el valor para y, negativo, 1 medio. Que es nuestro conjunto de solución. Conjunto de solución porque satisface la igualdad de estas dos ecuaciones iniciales. Muy bien. Pasemos a un segundo ejemplo. Reserva el siguiente sistema de ecuaciones que nos quedaría menos 2x más 5y igual a menos 9. Y 7x más 4y igual a 10. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Ahora, vamos a buscar un número que sea múltiplo del otro. Pero en este caso pues no hay ninguno de los dos. 5 no es múltiplo de 4 ni 4 es múltiplo de 5. Lo mismo sucede con 2 y 7. Entonces lo que hacemos es multiplicar cruzado. Es decir, esta de arriba. Bueno, primero tenemos que definir cuál de las dos vamos a eliminar. Si x o y. En este caso voy a tomar x. Ahora, voy a multiplicar esta de acá arriba por el coeficiente de la de abajo. En este caso 7. Y voy a multiplicar la de abajo por el coeficiente de la de arriba. Que en este caso va a ser menos 2. Pero necesitamos que uno sea positivo y el otro sea negativo. Entonces tiene que quedar como positivo. Porque si lo multiplicamos por negativo, los dos nos van a quedar negativos. Entonces nos va a quedar positivo este 2. Perfecto. Ok, entonces nos quedaría 7. Recuerden que este 7 va a multiplicar al primer término, al segundo y también al tercero que está después de la igualdad. Lo mismo va a suceder con este 2. ¿De acuerdo? Entonces nos quedaría 7 por menos 2x menos 14x más 7 por 5, 35y. Va a ser igual a 7 por menos 9x menos 63. Ahora, 2 por 7, 14 positivo. 2 por 7x, 14x. 2 por 4 va a ser 8y. Y 2 por 10 va a ser 20. ¿Y qué pasa con este 14x y menos 14x? Bueno, se cancela. Lo acabo de cancelar. Nos va a quedar 35 más 8. 35 más 8 es 43, va a ser igual a menos 63 más 20 es menos 43. Entonces, evidentemente, este 43 va a pasar al otro lado con su operación contraria. Está multiplicando, va a pasar a dividir. Y nos va a quedar, Y va a ser igual a menos 43 entre 43. Obteniendo que Y es igual a menos 1. Ahora, este valor, voy a tomar una de estas dos ecuaciones y lo voy a sustituir. Veamos cuál coloqué. La primera. Yo bien pude haber tomado la segunda, pero eso es indistinto. 2 menos 2x más 5y va a ser igual a menos 9. Entonces, nos va a quedar menos 2x más 5. Miren, Y es menos 1. Lo sustituyo en menos 1. Va a ser igual a menos 9. Nos va a quedar menos 2x. Menos 5 va a ser igual a menos 9. Entonces, nos va a quedar que menos 2x va a ser igual a... Este menos 5 pasa al otro lado, va a pasar como positivo, menos 9 más 5 va a ser menos 4. Es decir, menos 2 por X va a ser igual a 4. Este menos 2 pasa al otro lado a dividir y va a quedar... X va a ser... Bueno, por aquí lo puedo colocar. X va a ser igual a menos 4 entre menos 2. Dividiendo, va a quedar 2 positivo. ¿Por qué? Porque nos queda menos entre menos, va a ser más. Ahora ya tengo el valor de Y y el valor de X. Pues ahora solamente entrego la respuesta. El conjunto de solución va a ser igual. ¿Cuánto es para X? Aquí está. Miren. 2. ¿Cuánto es para Y? Menos 1. Entonces va a ser 2, menos 1. ¿De acuerdo? Perfecto. Pasemos a un tercer ejercicio. Reserva el siguiente sistema de ecuaciones, que en este caso es X menos 8Y, más... Perdón, igual a menos 25. 9X más 12Y va a ser igual a menos 57. Es evidente de que, miren, aquí tengo 9X y aquí tengo X. Entonces uno es múltiplo del otro. Yo esto lo puedo multiplicar por menos 9 y con eso soluciono esto. Nos va a quedar menos 9 por X, menos 8Y va a ser igual a menos 25. Y nos va a quedar 8 menos 25 y 9X más 12Y y va a ser igual a negativo 57. Realizo las operaciones pertinentes y nos va a quedar menos 9 por X, menos 9X, menos 9 por menos 8Y va a ser positivo 72Y, menos por menos da más. Va a ser igual a negativo 25 por menos 9, va a quedar positivo 225 y aquí va a quedar... Solamente copio esta de acá, solamente la voy a copiar. 9X más 12Y va a ser igual a negativo 57. Cancelo estos 9, nos va a quedar 72 más 12, 84Y va a ser igual a 225 menos 57, 168. Ahora, este Y va a quedar a 168 entre 84. Y va a ser igual a 2. Ahora, este valor de Y que tengo por acá, lo voy a sustituir aquí. X menos 8 por Y, igual a negativo 25. Entonces, nos va a quedar X menos 8 por 2, 16, va a ser igual a menos 25. Este 16 pasa al otro lado, nos quedaría positivo, menos 25 más 16, nos va a quedar menos 9. X va a ser igual a menos 9. Y al obtener eso, pues tengo lo que es mi conjunto solución, mi respuesta. El valor de X lo acabo de encontrar, que es menos 9 y el valor de Y es igual a 2. Entonces, el conjunto solución es menos 9,2. Y de esta manera, encontramos la respuesta que satisface la igualdad. Perfecto. Bueno, y con esto, pues concluimos tres ejercicios sobre resolución de sistemas de ecuaciones con dos variables. Ojo, utilizando el método algebraico. El día de mañana, vamos a ver el método gráfico. Y pues, esto es todo por hoy. Mi nombre, como siempre, es Franklin Fugón. Soy miembro del equipo de producción de videos de matemáticas del Centro Regional de Formación Permanente Valle de Sur. Es un gusto compartir con ustedes un día más. Gracias y nos vemos en un próximo video. Saludos. Gracias. Gracias.